¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Bueno, aquí estamos con la solución de las cuentas de C9.io He encontrado un BIN por ahí rondando por los grupos de Facebook Y bueno, me encontraba con BINs que no servían Anteriormente también hice un video de la solución Pero con una página que otorgaba tarjetas de crédito Pero ya la han tumbado De hecho, ya había grabado el video y estaba listo para subirlo Pero hoy día recién me di cuenta de que la han tumbado y por eso no la subí Así que prefiero subir este video Y bueno, lo primero que tendrían que hacer sería lo mismo del tutorial anterior Bueno, irse a GitHub A descargarse el server, este Lo descarguen, yo ya lo descargué Yo ya lo tengo aquí configurado Por ejemplo, aquí lo configuran como ustedes ya lo saben Y si no lo saben, bueno acá voy a hacer un repaso Config edit with notepad o el sublime test o cualquiera que ustedes tengan Acá va a estar en cero todo, acá va a estar en cero Acá ustedes lo van a tener en cero Acá ustedes lo van a tener en cero Y le van a dar en file a save Y donde dice config vamos a darle en... Donde dice bot real names, aquí le va a aparecer en cero, le van a poner a uno Para que los nombres de los bots sean realistas como en el agario normal o agario real O el... O el... O el agario vanilla ese Y aquí donde dice border Acá van a copiar lo que está aquí Esto de aquí Y van a pegarlo justamente acá Bueno, yo ya lo tengo copiado Y a ustedes la van a tener en 10.000 Esto es para que el ancho y el largo del mapa sea Similar al de agario normal o agario vanilla Aquí lo dejan tal y como está Si quieren le agregan un poco más de comida en el mapa Disperso para el mapa O más virus para aquí Más pinchos los virus o más verdes Donde dice head virus Es para que ejecuten el virus O sea la velocidad y todo eso Yo lo recomiendo que lo dejan ahí En donde dice head más Y... Lo dejan en 13 O sea el tamaño de la masa que suelta Y nos dice head más cooldown Acá le van a poner en 70 u 80 Yo le pongo en 100 Y... Donde dice más loss Esto quiere decir que por cada masa Que suelta en la... O sea cada W Esto es lo que se pierde Esto es lo que retira Y esto es lo que se pierde Yo lo dejaría en 15 Pero para que suene más realista 17 Donde dice player Donde dice player estar más Es la masa con la que cada jugador inicia Yo le pongo en 150 Donde dice split speed Y donde dice acá Bueno acá lo dejan en 70 Acá donde dice recombine time Es el tiempo de recombinación de cada célula O de cada jugador Yo lo dejaría en 20 Donde dice player max nick length O como se pronuncie Lo pongo en 50 Y bueno su server ya está listo Para que pueda ser abierto en C9.io Vamos a crear una ventana de incógnito Y esto para que es Para que... O sea... Si lo abres en una ventana normal Sin incógnito La sesión de C9.io Se va a quedar abierta Y tendría que borrar los cookies O lo que sea O los datos de navegación Para que puedas iniciar nuevamente En otra cuenta Y en esto no se guarda Vamos a C9.io Y también a email temporal gratis Y bueno una vez estamos en esta página De email temporal gratis Vamos a dar en copiar En el mail que no salga Vamos a dar en la cuenta En C9.io Vamos a pegar esto acá Y en sync app Vamos a esperar Aquí pueden poner su nombre normal Voy a poner mi nombre Acá puede su username Que es Si ustedes quieren conservar la cuenta Si le pueden poner un nombre así normal Y si la quieren solamente para Servio privado Lo pueden poner cualquier cosa Vamos a dar en next En aquí En cualquiera Aquí puede ser random O lo que sea Vamos a dar en next Y aquí Acá pueden poner su nombre Por ejemplo Yo voy a poner otro nombre Este nombre quiero ponerle En el card number Vamos a irnos al archivito Que lo voy a dejar en la instrucción del video El blog de notas Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a copiar este El bin que nos sale acá Vamos a copiar Vamos a irnos a Una nueva pestaña En la misma pestaña de incógnito Y vamos a irnos a NAMSO También les dejaré el link En el que usó del video Y vamos a irnos a donde dice Insert su bin Vamos a pegar esto acá Vamos a irnos a donde dice Insert su bin Y aquí vamos a pegarlo Vamos a dar en Generar tarjetas Generar tarjetas Así Así vamos a dar en Generar tarjetas Varias veces Varias veces Vamos a copiar cualquiera Vamos a ver aquí Pegamos el Car number Y copiamos las fechas Esta es la fecha Y bueno en CVC Copiamos lo que nos salen Estos de aquí Estos números Los debajo de la fecha Y en postal code Vamos a poner Este código zip Cero 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 cincuenta y uno cero cero cese Vamos a irnos a irnos a esto ya lo podemos cerrar Y si no le has aceptado la tarjeta Vamos a irnos a generar tarjetas Y copiamos cualquiera Y probamos así Y así Y así Y así Esto que no funcione Pero esto normalmente funciona la primera Y cuando ya el bin se esté quemando o está aproximado al quemarse, yo dejaré otros bins ahí abajo, acá ya me está cargando la tarjeta como ven, si me ha llegado el mensaje de cnve.io, como ven, y ya me creo la cuenta, vamos a ir en create a new workplace, vamos a ir en cualquier lugar, private, cualquier cosa, vamos a ir en node, node, la seleccionamos bien, la seleccionamos bien, y vamos a esperar. Y una vez ya nos haya cargado esto, vamos a esperar a que esto último cargue, para subir el servidor, y bueno, una vez se haya abierto esto, vamos a cerrar esto de aquí, el de acá también, y acá también, vamos a ir en file, upload, local files, y vamos a subir el servidor, yo lo tengo por aquí, el de acá, el hogar unlimited, master, y acá vamos a poner np. npm install vss, y aquí vamos a poner npm, y aquí vamos a poner npm install vectro, vectro 2 node, vamos a darle así un enter, y ya hubiera cargado esto, ahora tengo que esperar a que esto se suba, el servidor se suba, y pues bueno, una vez haya subido el servidor, vamos a desplegar esta opción, y vamos a esperar, vamos a dar en crc, src, vamos a estar en node.start.sh, vamos a dar en run, y esto nos va a cargar, vamos a dar en, vamos a presionar una enter, otra enter, otra enter, otra enter, y vamos a poner s, y vamos a dar en share, vamos a copiar esto de aquí, y bueno, es casi lo mismo del tutorial anterior, vamos a dar en play, aquí, donde dice 8081, no lo, no lo, no lo borramos eso, ah, y cierto, los portos tienen que cambiarle a 8081, y a 1051, donde dice start port, así, igual que el tutorial anterior, por aquí dejaré una imagen, en la que estoy cambiándolo, y como ven acá dice, add skin name, vamos a copiar esto de aquí, los de acá, bueno, no se puede dar, vamos a dar control c, y pegarlo acá, y esto, control c, y lo pegamos acá, y acá pondremos la skin que, que quedáramos, por ejemplo, yo quiero la de chupacabra, y ya está, como ven, ya me cargó esta skin, vamos a dar en darting, bueno, yo lo tengo ahí, me gusta hacerlo así, y pues amigos, como ven, el servidor ya ha funcionado, ya que les traje un nuevo bin, que es este, bueno, el link, lo tendrán en la descripción del video, y pues bueno amigos, esto ha sido todo, hasta la vista, chau chau. Chau chau.